Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Estuvo tremendo eso del temblor, ¿verdad? Fíjense que le soy sincero, yo no sentí nada porque como en ese momento venía manejándolo, digo, no sentí hasta que vine a la casa, me contaron. Sí, estuvo bastante fuerte, la verdad que créanme que yo me tuve que salir de la casa porque sí, empezó bonito a mecerse. Y yo, ¿qué es eso? Y como tengo unas botellas arriba de la refri, empezaron a tintinear. No, hombre, cuando ya, ya estaba afuera y no, pero fue fuerte de 6.7 fue. Sí, eso ya es fuerte, eso ya, eso sí ya, ya se siente feo. Ya es una cuestión que nos pone en qué pensar, ¿verdad? Con, como la, con la naturaleza, porque la naturaleza es lo primero, es lo, es lo que, lo único que no podemos controlar, ¿verdad? Es correcto, sí. Ahí solo Dios con nosotros. Así es. Menos mal estaba vestido, acababa de venir de Zambis, de Cojutepec, y dije yo, menos mal, me acababa de poner algo, ¿no? Porque a ver, ¿en qué, en qué índole hubiera salido yo de la casa? Carla, Ruth, Mirna y Carlos, bienvenida, ¿eh, Carlos? Espero no le haya pasado nada a usted tampoco ahí. Sí. ¿O no me oye, Carlos, quizás? Hola, hola. Bueno, ya no me escuchó, quizás. Hola, hola. Ok. Bienvenidos ahí a los que se van incorporando. Gracias. Vamos a iniciar entonces con la sesión número once, iniciando la semana número tres, ¿verdad? Ya esto ya se puso bueno porque ya vamos de bajadita, como dicen. Y, este, por ahí estaba revisando, ¿verdad? Las personas que están al día, ¿verdad? Con las, con los laboratorios. Muy bien, excelente. Por ahí estaba revisando ya algunas cuestiones. Y, eh, me disculpo por no haberle dado respuesta todavía de los, de los ejercicios, pero he tenido una semana bien complicada. Así que, mil disculpas, trataré la manera de hacerlo, si es posible, en esta semana. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión que corresponde al día de hoy. Solamente, permítame un momento que me está cargando acá el internet. Ok, esperamos. ¿Me la voy a quitar? 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 Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, para no escuchar ahí. Muy bien, les voy a, ¿cómo se llama? A presentar pantalla, me confirman, por favor. Sí, la ven. Sí, la vemos, Ticha. Ok, ok, excelente, gracias. ¿Denis, los demás? Y se ve, profe. Sí, se ve. Ok, gracias, gracias. Muy bien, excelente. Por ahí ya, ya me anunciaron el grupo de una, dos de la tarde, para iniciar el intermedio, ¿verdad? Así que espero que por ahí nos podamos ver con ustedes, ¿verdad? Y continuar con el proceso de aprendizaje. Ok. Pero ese grupo creo que, bueno, de este grupo, mejor dicho, no hay ninguno que vaya a pasarse para el grupo de la tarde. Pero bueno, les comento que ya van a empezar a aperturarse los cursos de nivel intermedio. Ok, así que nos vamos a ver por ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar entonces con un nuevo estilo. Iniciamos nuestra agenda. Vamos a estar con el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido. Vamos a tener demostración, consultas y el cierre. Vamos a tratar la manera de que sea participativa la clase para que ustedes puedan, ¿verdad? Comentarnos sobre lo que vemos, hacemos y aprendemos, ¿verdad? Gracias. Muy bien, comenzamos entonces con el tema del día de hoy y vamos a ver uso de filtros. Ok. Ok, acuérdense que yo siempre en el tema siempre trato la manera de preguntarles si ustedes en alguna manera ya han utilizado, ya han visto, ¿verdad? Lo que son los filtros. No sé qué me dirán ustedes. A ver. Sí, un poco. Ah, ok, Jasmine, un poco, ajá. Sí, haya usado filtros. Ok, Brian, excelente. Lorena. También usado filtros. Ok, muy bien, gracias. Carmen. Pues sí, lo básico. Ok, lo básico, muy bien. Entonces le vamos a subir un nivel a esta clase. O sea, porque yo cuando nadie, la mayoría me dice, mira, no sé o no sabemos, pues yo empiezo desde lo básico, ¿verdad? Pero si hay varios, unos tres o cuatro que ya, entonces yo le subo un grado, empezamos siempre de lo básico y luego le aumentamos un peeling, como dicen por ahí. Bien, el objetivo de la clase de hoy es conocer y aplicar en las hojas de cálculo de Excel en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Entonces lo que vamos a aprender es a agregarlos o en todo caso también vamos a conocerlos, cómo se aplican. Eso sería la segunda parte y obviamente en casos prácticos poniéndolos, verdad, a prueba, verdad, para que nosotros podamos ver ahí cómo funciona todo esto de los filtros. Antes de comenzar, fíjense bien que esta cuestión de los filtros me lleva, ¿cómo se llama? A explicarles que esta es una cuestión también como condicional, ¿sí? ¿A qué me refiero con la parte condicional? A que no necesariamente es como en los formatos condicionales que vimos anteriormente, se recuerdan del tema, ¿sí? Tiene que ver, pero esto es a gran escala, es decir, nosotros vamos a usar filtros, perdón, para crear grupos o subgrupos de un todo. Me doy a entender. ¿Carlos? Sí, sí, todo claro. Ah, ok. Yo pensé que no me escuchaban, lo siento. Muy bien, entonces, yo tengo un todo, ¿verdad? Y a través de el filtro creo un subgrupo que pertenece al todo. ¿Se recuerdan en estadística del famoso término muestra? Ok, entonces, en Excel, al filtrar y obtener algo o ciertos datos partiendo de una condición, a eso le llamamos filtrado. Es como la muestra de un todo en estadística. Bueno, empecemos entonces viendo qué son los filtros. Los filtros en Excel, dice acá que son los que nos permiten, oiga bien, buscar en un todo y crear un subconjunto de datos, oiga bien, que cumpla con ciertos criterios. Ok. Generalmente, todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Y ojo acá, nosotros vamos de columna en columna para filtrar. ¿Estamos? Alguien me hizo una pregunta hace un tiempo y me decía, profe, ¿y podemos filtrar por filas? No. No existe un filtrado por filas. Ok. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que invertir la tabla para convertir las filas en columnas y las columnas en filas. ¿Sí? Y ahí sí podríamos hacer un filtrado. Pero, en una tabla o en un rango de valores, filtrar por filas, no podemos. Ok. ¿Estamos? Entonces, veamos cuáles son los ejemplos que tenemos acá. En la siguiente imagen vamos a ver algunos datos de ventas de una empresa. Miren. ¿Cómo puedo tener una vista con todas las filas a las que pertenecen a Hugo? Entonces, ya me está diciendo a mí que Hugo es la palabra clave. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que entonces vamos a filtrar por el vendedor. ¿Se comprende? Cuando usted le dice, vamos a trabajar con una tabla de vendedores, ¿verdad? Y quiero específicamente los datos de ventas de un solo vendedor. Ah, entonces se está hablando directamente de la columna del nombre del vendedor. ¿Sí? Ahora bien. Dice por acá que esto sería una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos la facilidad de crear filtros en Excel. Pregunta. Imagínese que usted tiene una tabla. Pongan ahorita lo que nosotros llamamos como imaginación. Imagínese en este momento una tabla de 15 personas. Yo lo vamos a ver en 15 filas. Y usted le piden que por favor solamente muestre las ventas de uno de los vendedores. ¿Sí? Y el vendedor se repite varias veces porque ha hecho varias ventas. ¿Ok? En esa tabla aparecen reflejadas. Preguntas. ¿Cómo me mostraría usted solamente la venta de ese vendedor que le he dicho? Filtrándolo por nombre. No, no me entendió. Sin usar filtros. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguna idea? Buscarlo en la celda predeterminada, pero ahí sí sería como a piecito, una por una, sin el uso del filtro. Ah, muy bien. Ajá. Tendría que ser a piecito, como dice Dennis, uno por uno. ¿Qué otra forma? Solo son 15 personas. 15 ventas, vamos a decirlo así. ¿Qué? Podríamos usar formato condicional y marcar las ventas que correspondan a un vendedor. Podría ser con contar.sí también, pero ahí obtenemos el total. Ah, bueno, sí, podríamos obtener el número de ventas que ha hecho tal persona con contar.sí. Con el formato condicional lo veríamos marcados. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurrió en un momento determinado eliminar momentáneamente o ocultar momentáneamente las filas que contienen los vendedores que no corresponden al que estamos buscando? ¿Podría hacer eso de una forma? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, pero corremos el riesgo de perder información. Exacto, correcto, Ruth. Acaba de decir lo que, lo que es con respecto a ese tipo de, de procedimiento. Entonces, por esa razón, es que Excel nos permite crear filtros. Veamos esta, esta, esta tablita. Bueno, es una, un rango de valores. Bueno, tenemos región, vendedor, orden, fecha, total. Les voy a hacer una pregunta. Y quiero ver qué piensan ustedes. ¿Qué pueden observar ustedes? Vean la tabla directo a los ojos de la, no, a la, a la pantalla, perdón. ¿Qué pueden observar ustedes? De esta, de esta, de este rango de valores que tenemos en, aquí en esta, en este momento. ¿Me pueden mencionar algunas características visuales que ustedes ven? Veamos. Mirna, no se escucha. Creo que el auricular tiene falso, creo, pero no se escuchó nada. No sé si habló. Los vendedores están distribuidos en región. ¿Los vendedores están distribuidos en región? Podría ser, pero no, mire. Brenda, eh, Juan, perdón. Está en oeste, pero también está en sur. Entonces no están distribuidos por región. Veamos. Pero por ahí vamos, vamos acercando. Carla, ¿no te dices? Diga. Se podría ordenar también de menor a mayor el dinero, pienso yo. Las fechas, Lick, en las que han como vendido. Las fechas, ajá. Se repiten, ¿verdad que no? Bueno, para este ejemplo, no. Pero se tendrían que repetir en algún momento. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Veamos, ¿alguien más? ¿Ninguna idea? Los nombres, Lick, que se repiten. Correcto. Vaya, miren. Para el uso de filtros, nosotros necesitamos elementos que se repitan, ¿ok? Estamos. Elementos con repetición. Porque obviamente en base a eso podemos nosotros, bueno, como les digo, esa es una forma que se repitan. Pero igual pueden haber algunos elementos en donde no se repiten, pero ya les voy a explicar cómo ese es el caso. En este caso, y para este ejemplo, lo que dijeron es muy cierto. Vemos que hay elementos que se repiten. Tenemos a Juan, Juan por acá, lo tenemos cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, ah, no, cinco, seis veces. A Brenda la tenemos dos veces. Entonces, a Hugo la tenemos una, dos, tres veces. Miren, ¿sí? Entonces, podemos filtrar por un orden, en este caso de nombres, o podríamos inclusive filtrar por límites. Ya me van a entender esto ya cuando lo veamos en la práctica. ¿Ok? Entonces, y otra cosa, que también las regiones están, que también se están repitiendo. ¿Estamos? Repetidas. Sí, ¿verdad? Miren, tenemos oeste, tenemos dos, cuatro. Norte tenemos dos, tres. Este tenemos cinco. Y sur, aquí solamente tenemos dos. ¿Ok? Pero esta porque solamente, vean, llega hasta la fila quince. Tenemos catorce elementos. Pero esta es una hoja con muchos más ventas o elementos por debajo de esta fila. ¿Ok? Pero solamente para que ustedes vean. Ahora, ¿cómo creamos el filtro? Sencillo, hay cinco formas de hacerlo y cada una es totalmente independiente. La más fácil es hacerla desde el menú datos en la, en la, en el grupo ordenar y filtrar y ahí está el, el ícono. ¿Alguien me podría decir el, el nombre del ícono al que pertenece? ¿Qué es el ícono al que pertenece ahí, a ver? Ordenar y filtrar. No, el, el ícono. ¿Cuántos? Edición. A ver. Es un embudo. Correcto, bien, es un embudo, ¿verdad? Es un embudo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean el ícono de un embudo, entonces ustedes van ante la opción o comando para crear los filtros. Como les digo, la opción de, 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 de la gran filtro no solamente es a través de esta, de esta ficha. La podemos hacer también en la siguiente forma, a través de la, de la ficha inicio. ¿Ok? Por eso les digo que existen cinco formas para aplicar lo que es un, perdón, para generar o, o crear un filtro. ¿Sí? Entonces, veamos que el ícono, obviamente, es representativo, ¿verdad? Es un, es un embudo. ¿Por qué? Porque, obviamente, la información a gran escala y nosotros, y nosotros solamente configuramos para obtener una porción del todo. Entonces, como les dije, lo podemos hacer, ya apuntaron por ahí, ¿verdad? Ficha datos, grupo ordenar y filtrar, y luego filtro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le aparece a la, al rango de valores o tabla cuando nosotros le aplicamos filtro? Miren, vean, es esto, miren. Bueno, se los voy a marcar por acá para que ustedes lo alcancen a ver. ¿Alcanzan a verlo? ¿Lo que es? Sí. Al lado. Hola, ¿qué le parece, Carmen? Sí. ¿Qué le aparecen a los títulos de las columnas? Son unas pestañitas para poderlas desplegar. Correcto. Estos son unos botones que le aparecen en la parte derecha de cada columna que corresponde a quién. Al, al, al rango de valores o tabla, miren. Sí. Siempre va a aparecer del lado derecho. Derecha. Sí. Y cuando vea usted una tabla o vea usted un rango de valores y vean esto, ah, esa tabla tiene filtros. De inmediato usted dice, en esa tabla puedo filtrar. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar con la teoría. Sí. Al pulsar el botón filtro se colocarán, se colocarán lo que les mencionaba hace un momento. Le echas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de cada columna de nuestros datos. No va a ser ni en la segunda ni en la cuarta fila de los datos. Es en la primera fila donde están colocados los nombres de nuestra, de, perdón, a los, los encabezados de las columnas de nuestros datos. También otra, como les decía, desde el menú inicio, miren, o ficha inicio, también lo podemos hacer buscando el grupo modificar. Luego buscamos el comando ordenar y filtrar y luego en el submenú filtro le damos clic y automáticamente también se le aplica el formato de filtros. Filtros. Llevamos dos. Entonces, a través de la ficha datos y a través de la ficha inicio. Ya llevamos dos. Tercera forma. Otra forma de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual inmediatamente creada la tabla, ya le aparecerán los botones de filtro al rango de valores, que en ese momento ya será una tabla. Esa es la tercera forma de crear filtro. Mira qué interesante. Ok. Las otras dos se las voy a dar en la práctica. ¿Cómo usar los filtros? Bueno, antes de continuar en este tema, quiero comentarles que cuando filtramos por una columna, sí, decimos que estamos haciendo un filtrado, ¿verdad? O sea, de tipo individual. Un filtro único en este momento, en ese caso. Pero cuando hacemos de dos o más, entonces decimos que estamos filtrando o hacemos, hemos hecho un filtro múltiple. Ok. Para filtrar la información, debemos elegir una columna y debemos de hacer clic. Esa columna debe de ser, no es al azar. Ojo, no me va a decir, voy a escoger esta. No, no es al azar, porque depende de lo que usted quiera obtener. Bueno, estamos. Entonces debe de seleccionar una columna y darle clic a la flechita, ¿verdad? A la que corresponde para mostrar las opciones de filtrado de esa columna, pero partiendo de esa columna. Entonces, fíjense bien, todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos. Esto es algo bien interesante. Si usted tiene una tabla y va a filtrar, digamos, por un código, entonces el código, si hay varias veces, en esa lista va a aparecer solamente una vez. ¿Sí? Me explico. Imagínese que yo, yo soy el vendedor GG03034, ¿ok? Y yo hice cinco ventas, cuando me filtren por vendedor, a través de mi código van a aparecer cinco ventas. No más y no menos. ¿Estamos? Todos los filtros, como les digo, van a tener una lista de valores únicos. Imagínese que tengamos mil elementos y no se repiten. Vamos a tener en esa lista mil elementos. Ojo con eso. Pero si de esos mil elementos hay valores repetidos, entonces Excel lo que me va a mostrar ahí son los elementos únicos, no las repeticiones. Veamos a grosso modo en la tabla, en el rango de valores que vimos anteriormente, ya cuando estamos filtrando. Vean, vean, aquí, de aquí del 22, que ustedes ven que hay dos Luis, para abajo hay muchos más. ¿Sí? Entonces, pero de nombre de vendedor me dice acá, miren, Alejandra, Brenda, Carolina, Diana, Hugo, Luis, Hugo, Juan, Luis y Paco. ¿Sí? Estamos. Vamos, hay algo que quiero comentarles también. Si ustedes dejan un, ingresan el nombre de un vendedor y le dan un espacio, por ejemplo, Alejandra, agregan un Alejandra con espacio al final. Aquí ustedes van a tener dos Alejandras. A ver, ¿por qué creen que van a haber dos Alejandras? Son dos formatos diferentes. Dos formatos diferentes. Porque ya viene. Viene siendo ya, lo cuenta como otro nombre por el carácter de espacio. Correcto, porque ya lo entiende como otro, como otro elemento. Sí, permítanme. Permítanme. Muy bien. Bueno, entonces, por eso, ¿verdad? Porque Excel va a entender que es otro, otro elemento y que tiene diferencias con el anterior, con el otro Alejandra. ¿Por qué? Porque Alejandra está así como lo ven aquí y hay otro que es con un espacio. Entonces, obviamente, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Este es un punto que hay que tomar en consideración. Ah, perdón. Vaya, vean, tenemos tres secciones. Miren, tenemos la sección del ordenamiento. Fíjense bien, esta es la primera parte del filtrado. Lo que podemos hacer es ordenar la lista de contenido de partiendo de ese elemento. O sea, si yo voy a ordenar por los vendedores, entonces lo voy a ordenar desde ahí. De la A a la feta, o de la feta a la A, o ordenar por color. Ese no lo he visto mucho en uso, pero se puede ocupar también. Cuando a veces hay marcadores o celdas con color. Nunca lo he hecho, fíjense. Tal vez hacemos uno por acá. Luego, aquí tenemos la zona para elementos adicionales del filtrado. Podemos, aquí en el primer elemento, podemos eliminar el filtro. No el filtro de los encabezados. Ojo, no se me van a confundir. Eliminar, perdón, borrar filtro. Significa quitar la configuración de filtrado que le aplicamos a dicha, a dicha columna. Pero para eliminar estos elementos de acá, eso se hace de otra manera. ¿Ok? Y luego tenemos la zona de ubicación de contenido. Que en esta nos vamos, vamos a ver nosotros lo que es los elementos que se repiten constantemente. Y una barrita de búsqueda para ubicar algún elemento en específico. Para aplicar un formato de filtrado, debemos darle clic en aceptar. Miren, es bien sencillo, la verdad. Si es texto, podemos inclusive agregar filtrado bajo el nominal texto. Si es números, podemos inclusive poner límites. Ya vamos a ver unos por ahí interesantes. ¿Ok? Y creo que ya casi terminamos acá con la teoría. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No dije, pero ahorita, de mi parte, no. Ok. ¿Y los demás? Muy bien. Claro, por lo menos. Todo bien, ahorita. Fíjense bien que hay una opción que tenemos para filtrar los datos. Elegir de manera individual. Porque lo podemos hacer. ¿Verdad? Todos aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. También podemos utilizar la opción seleccionar todo. Para que obviamente se vuelva a mostrar todas las listas. O todas las filas de todos los vendedores para este caso. Podemos marcar algunos y desmarcar otros de la lista. En el caso del ejemplo anterior decía la imagen. Hemos elegido Hugo. De manera que el filtro mostrará solamente las que correspondan al vendedor Hugo. Miren. ¿Ven? Hugo ha vendido en oeste, en este, en oeste, en sur y en norte. O sea, él ha vendido en todas las regiones. Miren. Y estas son sus facturas. ¿Ven? Él ha vendido dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce ventas cerradas. Y estos han sido los montos y estos han sido las fechas. Este es un subgrupo de un todo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, podemos filtrar por varias columnas. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo en varias, en varias columnas para obtener un subgrupo mucho más reducido. En base a lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Imagínense que acá podemos seleccionar en este caso, en el caso del vendedor, escogimos a Hugo. Pero si queremos solamente las ventas de norte y de sur. ¿Verdad? Entonces Excel me va a mostrar solo las ventas de norte y de sur. Y tengo filtrado el de vendedor y el de región. ¿Qué les parece? Súper. Ok, muy bien. Excelente. Y ya por último, ¿cómo quitamos los filtros? Este sí es el proceso para que ya no aparezcan los botoncitos en los, en los títulos de las columnas. ¿Verdad? Ese botoncito que aparece. Para poderlo quitar, lo que tenemos que hacer es hacer el proceso, el mismo proceso como que si fuéramos a aplicarle filtro. La ficha inicio o la ficha datos, creo que era, si no me recuerdo. ¿Verdad? El grupo que corresponde a modificar y luego seleccionar el ícono de filtro. En este caso sería acá, miren. Sería volverle a dar a este botoncito, no a este. Ok. Porque si tenemos un filtro aplicado, podemos borrarlo desde acá. Pero para quitar los botoncitos, tenemos que darle clic acá. ¿Sí? Al filtro. Ok. ¿Preguntas, chicos? Veamos. Estamos bien ahorita con lo que hemos, con lo que hemos visto. Ok. Qué barbaridad. Ya se me perdió el ejercicio. Ey, no. Qué barbaridad. No se vale. Alguien, alguien me lo ha marrofiado ahorita. Permítanme. Vayamos abriendo en este momento nuestro libro de Excel, por favor. Con el que vamos a iniciar. Esta es la semana tres, ¿verdad? Entonces, habrá uno nuevo que se llame semana tres. Ok. Ay, con este ejercicio. Como lo tengo, fíjense, permítanme. 11. Ópale, creo que este me lo... Es que hace poco tuve problemas con... Con un pequeño virus, fíjense. Y me borró algunos archivos de mi disco duro. Y no sé qué fue lo que pasó. Aquí tengo... Vamos a ver. Sí, aquí está. Ya les voy a compartir el de ustedes, ¿ok? Me confirman si ven mi... Mi hoja de Excel, por favor. Sí se ve. Sí se ve. Ok, excelente. Muy bien, gracias ahí para los que me están avisando. Me gustaría que hicieran esta práctica conmigo para que... Esta no es la tarea, ojo, que conste. Ok. Bueno, vamos a... Vamos a hacer la siguiente tabla, por favor. Número... Podemos poner... Vamos a poner fecha. Vendedor. Eh... Cantidad. Eh... Precio. Y vamos a poner total. Ok. Entonces vamos a tener aquí... Veinte productos en stock. Sí, veinte. Y vamos a poner fechas desde el uno... Del... Siete del dos mil veintitrés. No importa que las fechas... Se autoincrementen, ¿ok? Por acá en el total le voy a poner de una sola vez una fórmula. Que sería cantidad por precio, ¿ok? Y estas dos serían... Contabilidad. Miren. Y esta la vamos a arrastrar hasta acá. Muy bien. Inge. Sí. Y por ejemplo, cuando tenemos, digamos, una tabla donde están incluidas fórmulas, ¿se altera, por ejemplo, cuando filtramos? Ah, ¿se altera? No. Si filtramos... ¿Si quitamos algún elemento? Ahí sí. Obviamente. Porque si recordemos que cantidad y precio son... Son celdas que independientes y la que es dependiente es f en este caso. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad y depende del precio para poder darnos un monto. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que tener ahí el sumo cuidado. Luis es el último. Ok. Entonces, vamos a poner aquí... No me voy a complicar la vida, así que voy a hacer un aleatorio entra. Vamos a vender productos que estén entre uno... No, entre cinco y diez. No me voy a complicar ahorita. ¿Sí? No me importan los valores acá ahorita. Solamente me interesa obtener los montos. ¿Ok? Y esto lo voy a volver a pegar como valores. Ahí estamos. Hoy sí. Ahora el precio. Vamos a poner también igual un aleatorio entra. Los valores a ustedes no les van a salir igual. No se preocupen. ¿Ok? Y los precios van a rondar entre... Hay que ser poquitos. Vamos a un... Entre veinticinco y... Entre veinticinco punto cincuenta hasta... Hasta... Sesenta... Cincuenta y nueve punto noventa y nueve. La verdad es que... Vamos a ver. Ahí estamos. Y... Le doy acá. Le doy copiar al que tiene la fórmula y le pego valores. Mira. ¿Para qué? Para que me fije estos valores. Entonces... Hagamos esto, por favor. Hagamos esta tablita. Si lo hacen con aleatorio, me avisan, por favor. Y si lo hacen copiando esto, igual no hay ningún problema. ¿Ok? Pero estos serían los datos que vamos a ocupar nosotros para este ejemplo. Hagámoslo, por favor. Con aleatorio. Solo es aleatorio. Puso entre y luego. Perdón. Los valores. Las cantidades íbamos a poner entre cinco y diez. Y en cantidad, perdón, en cantidad y en precio entre veinticinco les puse punto cincuenta y cincuenta y cincuenta y noventa y nueve. Gracias. 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 Hoy muchos no vamos a dormir tranquilos con eso del temblor. Sí. Vamos a tener que dormir con las puertas abiertas. Bueno, no abiertas, sino que sin llave. Acá está lloviendo ahorita. Ah, aquí no ha llovido. Eso es bien raro. Siempre que tiembla, bueno, la mayoría de veces siempre ha llovido. No se preocupen que la tarea, yo se la voy a, yo les voy a dar el archivo. Esto es para que practiquen, ¿ok? Porque van a practicar con una dupla de cuántos, quiero ver. De, ya les digo, de mil, de dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro datos con una, con una lista, van a trabajar. Muy bien. Ok. Me avisan cuando ya la hayan terminado, ¿verdad? En, en, en los precios, este, profe, aleatorio, enter, ¿y qué valor se dio? Vaya, la cantidad les dije que iba a ser, sin las comillas, ¿verdad? Aleatorio punto entre, y vamos a poner entre cinco y diez. Y la de precio les dije que iba a ser, Aleatorio entre, veinticinco punto cincuenta, aunque no es, no funciona con los, con los puntos decimales, no sé por qué. Y el otro sería cincuenta y nueve, noventa y nueve. Ahí está, ¿bien? Bien. Profe, y en el caso del total, sería la cantidad multiplicado por el precio. Correcto. Yo lo estaba haciendo, pero a la hora de que uno hace la fórmula y arrastra la fórmula hacia abajo, van cambiando los aleatorios de las cantidades. Sí, por eso les dije, copienlo, seleccionenlo, copienlo, y luego aquí arriba le vuelven a dar clic derecho, y le dan pegar en valores. Yo les dije, este mismo proceso lo van a hacer para ambos, para que no les estén cambiando los valores. Veamos el de Carlos. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien, Carlos, ya vamos a hacerla, para que se pueda comprender. Gracias. Gracias. muy bien ¿ya estamos listos? listo ok, gracias Joaquín ¿Carmen? ya, ya hice ya no me avisa bueno, vamos entonces a ver lo primero vamos a ver las formas en que podemos nosotros agregarle filtro a nuestro rango de valores ¿verdad? y vamos a hacer los los procedimientos, veamos la primera forma, se recuerdan que era la ficha datos mire, estoy aquí selecciono una celda del conglomerado de que vamos a crear el filtro nos vamos a la ficha datos nos venimos aquí a ordenar de filtrar y solamente le damos clic donde dice el icono de filtro miren y vean ya le aparecieron los botoncitos ¿ya vieron? primera forma ok ¿estamos? sí voy a darle control para volver a hacer el para ir haciendo los otros ok la segunda forma miren venimos a la ficha inicio y aquí buscamos en edición el comando ordenar y filtrar miren está temblando otra vez no como no aquí no se siente como no permítame está temblando bueno está temblando no está temblando sí sí está temblando permítame espérame quiero ver si se puede abrir la puerta porque es que la vez pasada cuando tembló sí tembló porque ya ya está la alerta sí acaba de caer también y y sí con unos segunditos de retraso pero es que la puerta se se ¿cómo se llama? se hizo bien feo como mía sí dice acá que fue de menos de 5.3 permítame pero hoy no se fue el internet como en como en el anterior en el anterior sí se fue no sé si les les pasó no a mí me estuvo fallando sí a mí no me no pude hacer llamadas ni siquiera en directo no lo no pude hacer llamadas toda la gente está en la calle bueno esperemos que no se va a aportar el internet acá no se sintió casi nada sí es que fue más mucho más pequeño más y solamente fue la el movimiento pero me 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 asusté porque la puerta tronó y ese es el problema que imagínese que empieza a temblar y la puerta hace un trompo como salgo sí por eso pero bien feo le hizo y en la tarde cuando tembló esta pared de aquí hizo un crujido y yo púchica dije yo aquí aquí quedé dije yo porque yo sentado estaba si desvistiéndome estaba como les digo no sé ni cómo fue que salí yo para la calle pero bueno bueno vamos a seguir acá bueno les decía la segunda forma verdad era en el menú inicio y buscamos aquí edición el botón ordenar y filtrar damos un clic y acá está filtro miren vean le damos un clic y automáticamente ya aparecen también los botones para filtrar esa es la segunda forma la tercera forma que decía la presentación es convirtiendo el rango de datos en una ¿qué decía? ¿se recuerdan? en una tabla en una tabla miren control Q o control T también funciona miren o nos venimos a la ficha insertar y aquí en insertar le damos tabla es lo mismo miren y aquí le decimos la tabla tiene encabezados le ponemos el chequecito para indicarle que sí y le damos aceptar miren y vean automáticamente ya le aparecen el qué los los filtros los filtros esta es la tercera forma de aplicar filtro miren vamos con las últimas dos esas no estaban en la presentación la cuarta forma es a través del mouse dando clic derecho ¿sí? y buscar por acá donde dice filtrar miren y como yo estoy dentro de una misma columna por ende el orden de filtrado va a ser de esa columna entonces dice aquí filtrar por el valor de la celda seleccionada le vamos a decir que sí solamente para que cree un filtrado y aquí solamente le damos un clic y le damos borrar filtro miren y ya tenemos el botón de filtrado nuevamente puesto ¿vean? solo que en esta opción como que nos da todavía más opciones de filtrar ¿vean? correcto pero como tenemos una opción seleccionada ¿vean? en el de filtrar nos aparecen todas estas yo les digo si usted no quiere o le sale más fácil este método venga a filtrar y luego selecciona la primera opción disponible y luego le elimina el filtro ¿sí? que les aparezca así entonces ustedes solamente vienen aquí porque vean esto aquí este no tiene este y estos tres no tienen ¿por qué sé que este tiene? porque miren tiene un el ícono es diferente la flechita se hizo más abajo y apareció el embudo entonces indica que esta columna está se le ha aplicado un filtro ¿sí? entonces le damos clic nuevamente acá y le damos borrar filtro de vendedor ¿miren? y esa es la cuarta forma para crear filtros para aplicar filtros perdón y la última la que yo más uso ¿sí? es la combinación de teclas que aparece acá en datos miren cuando ustedes vienen y le dan un clic abajo aparece una etiqueta o tag que dice el nombre del comando en este caso es filtro ¿y cómo dice que se activa también? ¿a través de qué comando? control shift correcto miren lo voy a hacer a través del teclado control shift y L miren y ya lo tengo ya me aparece la opción de filtrado ok el shift es el que está abajo del bloque exacto el no es cap loops si no se me vayan a confundir ahí porque cap loops no funciona para estas formas cuando ustedes se encuentren en algunos escritos que dice no dice cap loops dice block mayús si esa no es realmente el de cap loops que nosotros tenemos en las computadoras sino que se refiere a shift ok al que tiene la flechita hacia arriba o al que empieza al que tiene la palabra shift en su teclado ok muy bien entonces ya tenemos ya tienen ustedes aplicado el filtro en esta tabla que creamos muy bien entonces vamos a hacer una prueba ahorita miren si vamos a filtrar por vendedor como lo habíamos hecho vamos a darle clic acá miren si y vean que tenemos la opción de ordenarlo y también de crear algunos filtros por acá si le damos un clic aquí podemos ver miren si lo podemos filtrar por esto pero en este caso como son textos ya vemos miren se repite berta carlos luis y mario ya no hay más otro vendedor vean si son todos estos que están acá mira ok entonces yo puedo filtrar yo puedo filtrar por nombre en este caso del vendedor entonces en este caso le voy a decir vamos a filtrar por carlos ok quiero ver las ventas de carlos quito este chequecito miren y le aplico el chequecito solamente a carlos ok y le damos aceptar démosle por favor cuántas ventas tiene carlos seis seis correcto miren seis ventas hizo el compañero carlos acá ok muy bien vamos a eliminar esta este filtro miren acá vean si lo hicieron conmigo excelente ahora qué tal si me están pidiendo por vendedor pero ya no solamente quieren a carlos quieren a carlos y a mario ok entonces venimos nuevamente deseleccionamos todos todos y seleccionamos seleccionamos colocándole el chequecito a carlos y a mario miren y le damos aceptar vean miren como no están ordenados nos aparecen así entonces podríamos nosotros fácilmente ordenar miren vean sí entonces tenemos aquí los de carlos y tenemos aquí los de mario que son al final cuántos 12 verdad 6 ventas de carlos como los como los ordenar aquí vean dándole ordenar de la a la z ok sí gracias entonces este es un filtrado simple ¿por qué? porque solamente estoy filtrando una ¿qué? una opción una columna miren una columna ok ok muy bien vamos a borrar esto nuevamente acá borrar y filtro de vendedor sí está muy bien y también fíjense bien vamos a ordenar vamos a eliminar el lo del orden porque el orden tiene que ser este de acá entonces vamos a darle aquí ordenar de menor a mayor miren sí ok y volvemos a tener el mismo elemento muy bien preguntas con esto de la filtración hasta el momento hay alguna pregunta muy bien vamos entonces a jugar con dos filtraciones vamos a ocupar el de fecha para empezar primero fíjense bien voy a buscar necesito oígame bien necesito filtrar por fecha entre el 6 del 7 y el 17 del 7 y quiero ver las ventas en esa fecha en ese rango de fechas que correspondan a Luis ok entre el 6 entre el 6 del 7 y el 17 del 7 ok entonces vean lo que voy a hacer miren me voy a venir para acá y yo no me voy a venir a seleccionar los las fechas miren no lo voy a hacer así vamos a venir por fecha miren si y le damos acá y vamos a buscar creo que todavía está por acá este miren vuelvo a repetir nos venimos acá filtro de fecha porque no está el de entre ah como no aquí estaba perdón le vamos a dar un clic acá si no lo lo podemos hacer acá también le vamos a dar acá clic y me aparece esto es posterior o igual a entonces es posterior a cuál fecha sería sería la del en este caso la del 7 7 verdad entonces escribimos 7 del 7 del 23 y es anterior o igual a 17 17 así es lo vamos a copiar para que no nos vaya primero vamos a filtrar por fecha miren y le damos a aceptar y vean si y ahora vamos a venir a vendedor y vamos a filtrar por Luis vean aceptar entonces en esas entre ese rango de valores cuántas veces vendió Luis dos muy bien les explico rápidamente la tarea ya se los voy a mandar al grupo de whatsapp no se los voy a mandar por acá por cuestiones de tiempo si van a le voy a mandar este archivo que ya les dije cuántos valores tiene tiene 16 mil 440 y ustedes lo que van a hacer es filtrar por esta zona miren lo que tienen que hacer no es tomar el apunte sino que tomar captura estamos cuando ustedes filtren el primero le toman captura y lo pegan a la par y luego lo van van colocando las tres capturas consecutivas las pueden hacer pequeñas yo las puedo hacer más grandes cuando ya esté en el en el drive ok así que no se preocupen verdad por el el entrega en esta cuestión de esta tarea estamos ok muy bien entonces cuídense chicos este solamente permítanme voy a tomar una captura para la asistencia sonríen hasta la ceja levantan ajá chicos cuídense está temblando así que nos cierren con doble llave verdad así que tengan precaución cualquier cosa nos avisan verdad así que pasen feliz noche y bendiciones chau feliz noche feliz noche cuídense